¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Así es amigos, lo que estamos viendo aquí son los nuevos Clombo. Los Clombo son los nuevos dinosaurios de Fortnite y vaya que están bastante entretenidos. En este video te voy a explicar todo lo que deberías de saber acerca de los Clombos, así que quédate hasta el final. Bueno amigos, esto que tenemos aquí son los nuevos Clombo, los nuevos dinosaurios dentro de Fortnite. Antes que nada, primero su ubicación. Yo me he encontrado mucho un Clombo en esta zona que es en la zona sur del mapa, pero sé que hay dos a lo largo de todo el mapa. Los Clombos van a estar dando vueltas por todo el mapa y nosotros lo vamos a poder encontrar. Ahora, ¿de qué nos sirve? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen aquí? Bueno, vamos a hablar de todo esto. Antes que nada, los Clombo vinieron también con las vallas Clombo. Estas son las vallas Clombo y nosotros se las podemos lanzar para que se las puedan comer. Podemos lanzar de una en una o dejar varias y los Clombos se los van a comer. Cada vez que se coman una valla van a estar cambiando de color entre verde y morado. Si le damos bastantes vallas vamos a ver que los Clombos nos van a dar un drop. En este caso nos dieron esta escopeta. Bastante interesante. Ahora, ¿las vallas Clombo dónde las podemos encontrar? Normalmente se ven así en el mapa, en las zonas donde hay más vegetación las vamos a poder encontrar. Hay bastantes a lo largo de todo el mapa. Y vamos a ver que si no las comemos nos van a dar 5, ya sea de vida o de escudo, dependiendo de qué es lo que nos haga falta. Les voy a dejar un pequeño mapa para que vean exactamente dónde se pueden encontrar todas las vallas Clombo dentro del mapa. Ya que hay muchas ubicaciones, normalmente están en las zonas donde hay más zonas verdes. También nuestro nuevo NPC Haven no las puede vender. Aquí está. Como lo tenemos en pantalla, se las podemos comprar por 25 de oro. Aquí está la ubicación de nuestro NPC Haven. Ahora, también hay un desafío nuevo que nos pueden dar, en la cual los vamos a encontrar en el apartado de metas que nos dice Alimenta Clombo con vallas Clombo. El primer desafío es tener 5 y el último es alimentarlos con 100. La segunda función de los Clombo es que si nosotros nos paramos en su cabeza, nos va a sacar volando. Y eso nos va a dar una gran ventaja de movilidad dentro del juego, dependiendo del momento de la partida. Y como último, los Clombo los podemos hacer daño. Y miren cómo se ponen. Se enojan y nos van a intentar matar. Así es amigos, esa es la tercera cosa que pueden hacer los Clombo. Los Clombo tienen 3 tipos de ataques. El primero, que es una embestida, van a ir directamente contra nosotros. El segundo, el cual es un Mega Pisotón, el cual nos va a sacar volando si estamos muy cerca. Y el tercero es que nos va a lanzar unas bolas verdes, las cuales son como unas granadas. Cada ataque nos va a estar bajando 15 de daño, no hace bastante daño. Pero la desventaja es que nos va a estar persiguiendo y va a estar rompiendo todas las estructuras. Cada disparo que le hagas a un Clombo le va a bajar un punto de daño, lo cual es nada. Y matarlo va a estar muy, muy, muy difícil. Realmente creo que a menos que se pongan los 5 jugadores a dispararle al mismo tiempo, van a poder hacerle algo. Porque no creo que se pueda matar uno de estos Clombo. Así es amigos, en menos de 3 minutos les dije cómo es que funcionan los Clombo. Cómo es que van a estar ayudándonos dentro del mapa. Y cuáles son todas sus funciones en el nuevo capítulo 3 de Fortnite. Espero este video les haya gustado y les haya servido bastante para que sepan exactamente. Cómo ayudarnos con los Clombos, dónde se encuentran las vallas, cómo nos pueden servir para huir, cómo nos pueden servir para hacer caos en el mapa. Ya saben que si este contenido les gustó, me ayudaron mucho suscribiéndose al canal y compartiéndolo con sus amigos para que también puedan ver todo este contenido de Fortnite. Y me ayudaron mucho también utilizando el código SASUKOV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho y les voy a estar a la próxima en un siguiente video. Chao, bye.